A ver, Florencia Kirchner está en Cuba, según su madre, Cristina Fernández, senadora y expresidenta, dijo que ella misma fue la que contó con un spot que estaba enferma, que tenía su salud devastada. Lo que te vamos a contar ahora es esa información judicial. Como Cristina Kirchner no cumplió con los requisitos que le había pedido el Tribunal Oral Federal 5, que tiene que juzgar a Florencia, cuando ella tenía que informar qué es lo que tenía su hija. Esto es información, son hechos. El 13 de marzo, el Tribunal Federal 5 y el fiscal Diego Velasco, entre otras cosas, le pidieron a la defensa de los Kirchner, al señor Veraldi, que tenía que acompañar copias debidamente certificadas por la Embajada Argentina en Cuba que tengan la historia clínica completa, actualizada en formato físico y digital, de los estudios por imágenes que eventualmente se le practicaron a Florencia. Esto es lo que le pidieron hoy, perdón. Esto es lo que le habían pedido antes. Empecemos de vuelta. Cuando viaja la expresidenta y Florencia, le dicen lo que acabo de leer. A ver, me perdí completamente. Esto es lo que le pidieron. Perdón, ahí sí. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Sí. Diagnóstico completo. Claro, esto es lo que le pidieron cuando viajó, Cristina. Le dicen que tenía que tener un certificado médico que detalle el diagnóstico completo. Bueno, Cristina la va a buscar. Ah, cuando se va a juntar con eso. Con la especificación de la causa de la enfermedad, la tipología, la intensidad de la patología y el tratamiento al que se está sometiendo. Esta es una de las cosas que le piden cuando... Cuando viaja. Viaja para allá. Sí, me perdí con la placa. Ahora viene lo... También le pidieron los datos del domicilio actual en Cuba y los datos del vuelo cuando regrese a Buenos Aires. Esto porque les interesaba saber si Cristina Kirchner iba a pasar por algún otro lado, por algún otro país, en paraíso fiscal, en el camino de ido de vuelta a visitar a su hija. Exactamente. Por eso cuando vuelve va a tener que traer el pasaporte y lo va a tener que mostrar. Claro. Ahora sí. ¿Qué es lo que le piden ahora y por qué Florencia tiene que volver antes? Porque Cristina Kirchner no mostró toda esa... la historia clínica completa, digitalizada, certificada, sino que mostró el documento que vimos todos. Exacto. Y esto era otro de los requerimientos que le ponía. Mira, ponelo. Dentro de las 48 horas de regreso al país... Eso es lo que viene ahora, ¿no? Esto es ahora. Cuando le dice que adelante el viaje y que tiene 7 días para presentar esto y que se puede quedar hasta una semana más, ¿no? Hasta abril. Tiene que presentar dentro de las 48 horas de su retorno al país. Tiene que comparecer ante la sede judicial para informarle el regreso, para mostrar el pasaporte y para cumplir con la obligación pautada mediante la exhibición de los sellos migratorios. O sea, quieren saber si realmente estuvo en Cuba ella, ¿no? Si no fue a otro lado. Claro. Ahora, a ver si está la placa de vuelta, que es lo que le piden que no cumplió, ¿no? La expresidenta. O sea, que una vez cuando viaja, te dijimos, tendría que mostrar en algún momento las copias de la historia clínica y todo lo que realmente tenía Florencia. Ahora, le dicen que tiene que volver antes porque no mostró esa documentación sobre la salud de su hija. O sea, Cristina cuando se fue del país, ella sabía que tenía que presentar eso. Esas copias con ese detalle, con ese diagnóstico por imágenes, en digital, en papel, con historia clínica actualizada. Y lo que ella mostró es el papel que todos conocimos a través de Twitter, que es un resumen de la historia clínica. Y además, bien, a través de Twitter no se lo envió a la justicia. Entonces, le dicen que ahora tiene que volver antes porque justamente no presentó las copias certificadas por las autoridades de la Embajada Argentina que tenga la historia clínica completa de Florencia actualizada en formato físico y digital sobre los estudios por imágenes que eventualmente se le practicaron. La justicia, por eso, le pide a la hija de la expresidenta y a la presidenta a través de sus abogados que vuelva antes. Se iba a quedar 45 días. El fiscal pidió 30 y ahora el tribunal dijo 15 días. Tiene que venir la semana que viene, le queda poco tiempo. En el medio tiene que presentar la documentación sobre la salud que no presentó. Cristina Kirchner dijo que había una persecución política contra su hija, acusó a la justicia de haberle provocado la enfermedad, pero el tribunal oral ya le había pedido, y esto no se sabía, que tenía que mostrar la historia clínica completa. No había una persecución. Ella dijo que se iba y la dejaron ir. Le pidieron, obviamente, algún argumento sólido y documentación válida de lo que estaba diciendo respecto a la enfermedad de Florencia Kirchner cuando viajó Cristina. Bueno, no lo hizo, en el medio ahora le dicen presente los papeles. Esto lo hicieron en conjunto con el cuerpo de médicos forenses. Y antes de que llegue Florencia, estos papeles tienen que estar en la justicia, en el tribunal que va a juzgar a Florencia Kirchner por ser parte de una asociación ilícita que usó a una inmobiliaria que no existía, que no tenía domicilio, que no tenía empleados, que era de los Kirchner, se supone, y eso cree la justicia, para lavar dinero. La polémica de la salud de Florencia recién empezó.